¡Uno tiempo! ¿Sabes que rapeo y lo hago? Vengo haciendo freestyle, novato ¡Te cago! ¡Ey! Me lo quedas sin nada No esperamos goles Por eso el día tú no tomas nada Por eso el rap no te voy a matar No me dejes al cielo Porque ni Dios te va a salvar Me salva por mis canciones Tú no tomas nada Solo precauciones Yo improviso ¿Sabes cómo lo hago? Y me saco Vengo improvisando estilo hardcore No es hardcore Como le harán lo que dices Más bien no traigo ratos O otros y casi el tren Tú sí que dices Tú eres mediocre Tú rap medio ocre ¿Eres imbécil o qué? ¿O qué? Ese es simbólico No esto Que soy medio del tónico Estoy haciendo mal rap Como un golo Ya veo el negro Igual que tu polo Ya ves no mentiras como un golo Si me ha batallado Y te cagas solo Ya ves que yo rapeo Y descontrolo Te mato en los bajos En el acto Recibió tu fotocolo Colo Solo Ni modo Porque solo yo puedo con todos Improviso ¿Sabes qué rapeando lo planto? Sigo haciendo freestyle Mada pa' acá te arranco Me arranca Pero de dónde Más bien yo rapeo Hijo de puta Para borrar tu nombre Sigo haciendo rap Tienes la instrumental Ganas solo Pero si te vienes en la final No quiero en la final Vengo improvisando Sabes que en esto Yo soy un criminal Y en la final Tú me vas a ver Difunto No va a haber final Hasta que yo te ponga el punto Pero si eres repetida Yo acabo con tu vida No me cuento la sentida Ya ves como yo rapeo Yo cambio el asunto No pongas punto En esta mierda Yo manejo todo el asunto Asunto Cota más justa Pero repetida Es que así me gusta Vengo improvisando La letra más precisa Haciendo freestyle Mi estilo te hipnotiza Ey Llego el que te doma Tiene troma Ya me enfunto Puro y coma Te dejo ahí Te parto en el fin Es un remitir Es el estilo que desenfoca Boca Es mi minuto Yo soy dos puntos Acá hay dos putos Ahora improviso Sabes en un minuto Vengo haciendo freestyle Con ejecuto, ejecuto Primo no me ejecuta Más bien gano la disputa Y así lo hago Con tu estrago Ya ves como estilo Que en mi ruta Yo sigo haciendo rap Primo Y te parto acá Acá Tú no cambias de ruta Tú puedes ser Messi Juego como Batistuta Ahora yo improviso Amara falla Acá lo cumplo Vengo haciendo estilo O esta torre la derrumbo Ya ves yo rapeo Pumo a tu espinciota Yo sigo haciendo rap Primo Cerro tu boca Mi rap Ya ves te desenfoca Deja parar el rap Para mi Tú andas Pate tus pelotas Tres Dos Un Dos Uno Danza Tú eres puro relleno De lleno Sabes que rapeando en esto El mundo es ancho y ajeno Sabes que lo mío es ajeno Pero yo tengo la tierra Ferra de tu terreno Primo Ya ves que te dejo frío Yo sigo haciendo rap De manera Yo desconfío Yo sigo haciendo rap Yo avanzo hasta descalzo No tienes el control de la tierra Porque rapeando das un paso en falso No doy un paso en falso Tampoco estoy descalzo Yo vengo improvisando Sabes que siempre abalanzo Todas las líricas precisas Que te asustan Vengo haciendo hip hop Yo gano Y es cosa justa Es cosa justa Pero siempre vengo Y te agarro de caos Yo sigo haciendo rap Yo te destrabo Aquí te acabo Ya ves que esto Es el sitio Es el martillo Tú descalzo y caminando Por un paso de clavos Esclavos Esto no es el martillo Yo vengo improvisando Así matando a este chiquillo Esto no es el martillo Tampoco es la hoz Y si lo fuera Yo soy Marx O sea tu Dios Ya ves llegó el que viene Y te enseña Yo sigo haciendo rap De esta manera Aquí te preña Yo sigo haciendo rap Llegó el que te daña Y te aparte con mi voz No uso hoz Porque a ti te mato Con guadaña Con guadaña Este man te saca Y te daña Yo vengo haciendo freestyle Matándote Campaña tras campaña Límpiate las callañas De los ojos La verdad Que están tapando Tu realidad La dañas Primo tú eres muermo No me hables de la nagaña Si conoces el hop Ya casi ni duermo Yo sigo haciendo rap Tú no clavas este ring Malvin yo soy el king Para matar este cómico Pompín Pompín Lo No duermo y lo resuelvo Yo vengo improvisando Sabes siempre yo me envuelvo En la cancilla Hoy en día yo me vuelvo Dice que no duermo Con café Yo siempre te resuelvo Ya ves como lo hago Así yo rimo Normal que vengas Con estilo primo Te deprimo Yo sigo haciendo rap Hoy día te mueres Quedas pegado Pero enredado Primo Entre mis redes Entro tus redes No Yo me quedo entre las redes Del hip hop Sabes que rapeando Te mato en the stop Motherfuck Sabes que en esto Motherfuck Te dejo muerto No quedo en las redes Tú eres el pez Que dejó con la boca abierto Te dejo con la boca abierto Te dejo con la boca abierto ¿Cuál es la verdad? Es el pez Dejo con la boca abierto Salto Tres Tres